Humanos, peludos y emplumados, sean todos bienvenidos a nuestra sección de animales. Yo soy Leti Castellanos y el día de hoy les voy a contar una historia de resistencia y sobre todo valentía. ¡Vamos a verla! Él es Valentín, un perrito de un año, sano, juguetón, inteligente y divertido. Aparentemente es igual a todos los demás, pero si te fijas bien, te darás cuenta que tiene una gran particularidad. Fue víctima de maltrato animal cuando tenía solo dos meses de edad. Nuestra historia comenzó cuando lo encontré abandonado en la calle, con una herida muy fuerte en la cabeza, casi muerto. Sin pensarlo, lo levanté y lo llevé al veterinario. Valentín soportó una cirugía en la cabeza y toleró todo. Jamás lloró, jamás mordió y sobre todo jamás perdió la fuerza ni la luz en sus ojos. ¿Pero saben cuál fue el gran milagro de todo esto? Que la gente en las redes sociales se unió para ayudar a Valentín. Mucha gente hizo donativos e hicieron posible su completa recuperación. Tal vez fue una persona quien lastimó a Valentín, pero alrededor de 50 seres humanos, entre médico y donantes, lo salvamos. Y hoy es una realidad. Valentín es un perro completamente sano y rehabilitado. Hoy, Valentín es un perro con un gran propósito. Entrenar muy duro para llegar a ser un perro de asistencia y así ayudar a personas que lo necesiten. De esta forma, retribuirle a la sociedad el haberle salvado la vida. Espero que hayas disfrutado mucho de esta sección de animales. Yo soy Leti Castellanos y nos vemos aquí la próxima semana. ¿Verdad, Valentín?